Hola familias de HogarTV, mi nombre es Liliana Umaña, soy enfermera consultora internacional de lactancia materna y hoy vengo a hablarles sobre un tema muy sensible para las mamás y es de lo que no se habla en la lactancia, problemas en la lactancia y depresión. Así que bienvenidos a esta sección de Salud y Bienestar. Habitualmente las mamás recurren a apoyo y ayuda en consultas en lactancia materna porque sufren de lo que habitualmente tienen más problemas que son mastitis, congestiones mamarias, perlas de leche, irritaciones, que son cosas que técnicamente son físicas que se pueden trabajar, que vamos a hablar aquí algo muy rápido, pero hay algo que no se ve, hay algo de lo que las mamás no hablan y es la depresión postparto. Es la angustia por la que las mamás tienen que atravesar con algo que no se imaginaron, algo que les está pasando y que no saben cómo definirlo, pero sobre todo es cómo hago que el otro entienda lo que yo estoy sintiendo, cómo me siento y esto también es importante que las madres se preparen porque uno se puede preparar y puede decorar el cuarto del bebé y puede ir a comprar cosas y puede solucionar con todo lo externo que tengamos, pero cómo solucionamos un pensamiento fijo que tenemos y es que no logro atender las necesidades de mi bebé, siento que yo no soy buena para ese bebé, siento que no voy a ser suficiente para ese bebé y de esto poco se habla. Cuando las mujeres están embarazadas si es su primer bebé y no sabemos cómo está toda esa carga hormonal, debemos buscar, prepararnos, tener como ciertos tips de alguna vez en mi vida, en mi personalidad tuve algún tipo de depresión o por mi personalidad soy de carácter fuerte o soy muy exigente conmigo misma y con todas las personas que trabajan conmigo, espero mucho que los demás hagan dependiendo sus actividades, tenemos como una personalidad muy rígida con respecto a los horarios, esto tenemos que reconocer que cuando tenemos un bebé en casa va a ser un tema que nos va a afectar y nos va a afectar porque de lo que sí estoy segura es que no vamos a tener control de absolutamente nada con un bebé recién nacido, no vamos a tener control de está bien, está llorando por hambre, está llorando por frío y no lo podemos tener porque estamos conociendo a ese ser humano, siempre yo les digo a las mamás que se pongan en la posición de cuando uno conoce a un hombre y se enamora a primera vista y uno quiere estar con esa persona y quiere conocerlo pero sabe que tiene ciertas cosas que le gusta pero sabe que no, pero esa persona habla y expresa imagínense esto mismo con un ser humano que no habla, un ser humano que va a estar contigo el resto de la vida y que depende de ti y de su cuidado cuando identificamos que tenemos este tipo de personalidad es importante aunque nosotros no lo queramos reconocer que ir al psicólogo o ir al psiquiatra debe ser como ir al ginecólogo y debe ser como ir al oftalmólogo, debe ser una cita que todos los seres humanos tengamos y debe ser una cita en donde podamos exponer y expresar libremente nuestro sentir con respecto a tener un bebé tener un bebé lo cambia todo, muchas mujeres quieren seguir siendo las mismas ser altamente ejecutivas, altamente madres, altamente esposas, altamente hijas pero la verdad es que no nos damos el tiempo de matrecer y el tiempo de matrecer es el tiempo de aprender a ser mamás así como ustedes estudiaron 10 años en un colegio, 5 en una universidad 2 o 3 de una especialización, otros 3 de una maestría ¿cuánto tiempo han dedicado ustedes a ser mamás y papás? habitualmente la respuesta es 0 soy mamá en el instante en que me sacan ese bebé antes ni siquiera es como ese sentir de realmente tener esto aunque ya, yo siempre le digo a las mamás, los papás son divinos los papás siempre dicen como, estamos embarazados vamos a tener un bebé, vamos a la ecografía y el hombre siempre quiere pararse en esa posición de nosotras pero la verdad es que él no siente mover al bebé la verdad es que a él no le cambian las hormonas la verdad es que él no tiene que orinar cada 30 segundos la verdad es que él no siente el dolor que nosotros sentimos cuando está haciendo presión ese bebé en la parte de abajo pero lo que sí sabemos de los hombres es que toda esta carga hormonal cambia una vez ven a su bebé o sea que ellos también pasan por angustias ellos también pasan por miedos y si ustedes dos no están concentrados en el fin que quieren con respecto a ese bebé se van a encontrar y van a chocar entonces prepárense emocionalmente no solamente físicamente para tener un bebé porque no sabemos cómo nos van a jugar las hormonas una vez tengamos este ser con nosotros hay otra condición de la que habitualmente no se habla que se llama síndrome disfórico de eyección y esto es como, ¿qué es esto? casi siempre se puede confundir con una depresión pero no lo es la madre realmente siente que está al cuidado de su bebé la madre realmente siempre que sabe identificar las necesidades de este bebé pero cuando ella va a colocar este bebé al seno es como, me quiero tirar por un octavo piso y no entiendo qué me pasa y no sé por qué y es que realmente cuando hay una baja una hormona y sube otra en el sentido de que tengo que producir la leche y el bebé se me va a pegar yo siento que me voy a morir literalmente y las madres no saben cómo expresar esto porque siempre es como, pero yo amo a mi bebé yo lo quiero lactar yo lo quiero pegar al seno y no tiene nada que ver con que te duela o que en el enganche no esté bien tiene que ver con una alteración en las hormonas y esto es muy difícil actualmente las madres no conocen ese término síndrome disfórico de eyección y es que ella siente que el bebé está llorando en otra habitación y la leche le empieza a bajar y es como, me quiero morir no puedo respirar me falta el aire oh Dios mío, esto cuando va a acabar y es una sensación realmente bastante angustiante para las mamás entonces miren que muchas veces no es si tenemos la cuna si compramos una cantidad de cosas muchas veces no es si el enganche es perfecto muchas veces es que está aquí es que está en nuestro corazón es que está en algo que realmente nos pasa y de lo que no hablamos busca ayuda entre más hablemos de esto más mujeres van a conocer lo que puede pasar con respecto a todas estas enfermedades emocionales que las mujeres pueden atravesar en un posparto háblalo, consúltalo háblalo con un especialista pregúntale a tu ginecólogo si no encuentras respuesta busca hasta que una persona encaje con lo que tú necesitas escuchar todo se puede solucionar todo tiene una solución perfecta en la lactancia la lactancia es lo que tú quieres que sea esa lactancia si te gustó esta información si quieres saber más con respecto a todas las complicaciones que pueden ver en la lactancia no debes en seguirnos mi instagram es arroba lily rayita al piso humana rayita al piso lactancia rayita al piso tenemos una página web lilyhumana.com tenemos una revista donde también puedes escribir y puedes contar tus historias de modo que otras mamás van a poder saber sobre estos temas que se llama familia y lactancia humana así que síguenos y muchas gracias por acompañarnos en esta sesión gracias